Pues muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de donde me estéis o nos estéis viendo. Gracias por estar aquí en otro vídeo más en Misterios al Descubierto. Gracias. Quiero darle las gracias antes de empezar a todos los modeladores que van a estar aquí en el directo, a todos los que estáis compartiendo y dándole like si queréis. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya en el chat del WhatsApp, del grupo de WhatsApp de Misterios al Descubierto, hemos estado hoy charlando un poquito sobre este tema y parece que gusta. Y para este tema que vamos a hablar sobre la palabra, el verbo, ese poder ancestral, esto que nos han ocultado, nos han ocultado desde hace mucho tiempo, en la que ha habido asociaciones o personas que han podido sacar dinero de este tema pues vendiendo sus productos que sirven o no sirven, hay de muchas clases sobre este tema, ¿no? Sobre el poder de la palabra, el poder de atracción, el poder de la ley del sembrar. Así que vamos a hablar sobre esto y nos acompañan dos amigos en esta tarde y está por aquí Steve Loxe del canal La Física de la Creación. ¿Cómo estás, Steve? Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor. Y también saludos a Rafa y a todos los del chat y a todos los que nos ven de otros países. Bien, pues ya lo ha presentado, tenemos también otra vez aquí, otra vez, y que sea para mucho tiempo también, a nuestro amigo Rafa Fernández del canal En Busca de la Verdad. Rafa. Muy buenas, ¿qué tal estáis chicos? Un saludo. Hola Steve, hola a los chicos que estáis ahí en el chat y a ti también, Cristóbal Hombre, mientras la salud no lo permita, pues estamos aquí, dando guerras. Hoy propones un tema muy bueno y yo creo que aquí vamos a tener que medir los tiempos porque como nos enrollemos aquí a hablar, nos vamos a quedar, vamos, vamos a aburrir a la gente. Bueno, claro, podemos hacer una serie, ya os lo he dicho antes, que si se queda esto, como se suele decir, que aún no ha hervido este tema, pues podemos hacer muchos más y yo creo que da para mucho. Bueno, yo a mí me gustaría, pues cualquiera de los dos, no sé si Steve o Rafa, el que queráis, podéis exponer un poquito qué es para vosotros este poder ancestral que parece un secreto ocultado a la humanidad y que solamente unos cuantos parece que tenían este secreto, ¿no? y que parece que ahora hay mucha gente que lo está poniéndolo a la luz, pero como que estamos un poco, ¿no? ahí diciendo, uy, esto no sé si va a ser un fraude, no va a ser un fraude, pero no sé, Steve o Rafa, el que queráis. Yo mismo. Venga, adelante Rafa. Bueno, el poder de la palabra, súper importante. La palabra por sí no dice nada, solo transmite. La palabra sola por sí misma comunica. Pero detrás de la palabra tiene que haber algo muy importante, un convencimiento o un mensaje real. Es decir, la palabra, pues bueno, la podemos leer en un libro, la podemos leer en el periódico, la podemos escuchar, la podemos transmitir. Pero tiene que haber un ideal, algo que se consolide con la palabra. ¿Quiénes son las personas que en realidad tienen el poder de la palabra? No todo el mundo tiene el poder de la palabra. El poder de la palabra, y ahora extenderé un poquito quién tiene el poder de la palabra, ahora comentaré, hacemos un paréntesis. El poder de la palabra puede cambiar ideales, puede cambiar personas, puede cambiar una nación o puede cambiar a la humanidad. El poder de la palabra. El poder de la palabra como tal no es que haya un gran secreto, en realidad, aunque sí lo hay. Es decir, lo hay, existe, pero no es un secreto. Esto ahora lo entenderemos. ¿Quién tiene esa capacidad? Pues la persona que realmente está convencida de algo. La persona que realmente cree en algo. El que primero se autoconvence de que algo es así, y luego es capaz de transmitirlo. También hay que tener un poco el poder de la elocuencia. Si no eres una persona elocuente y enfatizas con el resto y sabes comunicar exactamente lo que llevas dentro, es lo que solemos decir, no transmite nada. Hay gente que podemos ver, aquí en YouTube es el mejor ejemplo que podemos nombrar. Hay gente que tiene un gran poder de la palabra, hay gente que sabe comunicar, pero su contenido es vacío. Pero da igual, te puede vender unas pinzas para la ropa, no importa, o un juego de sartenes para tu casa, pero que en realidad está vacío el mensaje. Luego hay personas muy inteligentes, personas con mucho conocimiento, pero no tienen el poder de la palabra. Es decir, todo esto es una combinación de factores. Si todos esos factores no se combinan, no tienes nada que hacer. Y luego otra cosa, que la persona que transmite la palabra, al otro lado, el receptor, sea receptor, nunca mejor dicho. Es decir, que la persona tenga esa capacidad de entender y de ser escuchada. Hay muchas obras escritas, hay muchos personajes, yo voy a poner un ejemplo. Vino yo antes, en fin, andaba en unos temas metidos de comunicación, de tal, y me invitaron a un cursillo de estos de Mira, va a venir un señor que es de México, y verás, el tío este es la leche, sabe mucho, y nos contó el secreto. Nos contó el famoso secreto, el libro del secreto. Y claro, a mí me pareció estupendo, el tío ponía ejemplos, era, transmitía tal, era pues un gran orador. Pero luego el concepto de lo que estaba hablando me pareció absurdo. O sea, tú si quieres una casa, tienes que transmitir la casa porque el espacio recoge tu señal y te la devuelve, y cuando te das cuenta tienes una casa, y dices, sí, una casa con el perro, con la mujer, con siete hijos, y todo lo que tú has transmitido. ¿Quieres un Ferrari? Pues tú. Y entonces dices, mira, esto no tiene pie en mi cabeza. La gente pagó por aquello un dineral. A mí me invitaron, yo no pagué, menos mal que no pagué. Y yo, cuando mi amigo me dijo, ¿qué te ha parecido? Digo, este hombre lo coge en una compañía de seguros y te asegura un muerto. O sea, este tío es impresionante, pero hay que estar en conexión con lo que él dice. Hay que estar con los pies en la tierra. Porque yo no voy a tener un Ferrari. Primero que no quiero tener un Ferrari porque no me llama la atención. Y si lo tuviese, lo vendía y sacaba dinero. O sea, no quiero un Ferrari, no quiero una mansión donde tenga gente que tenga que arreglar la mansión y el jardín. No, yo soy muy ensebre, yo soy rústico, de andar por casa. Y dices, bueno, esto va a medida de la gente que tiene esas pretensiones y esas pretensiones no se cumplen. Con lo cual, el poder de la palabra aquí lo único que hace es frustrarte. Luego tenemos otro ejemplo, y voy a ser muy cortito ya, voy a dejar que hable Steve. Luego tenemos a la gente que habla, son majestuosos, hablan, te cuentan, te ponen la cabeza como un bombo. Es decir, tú tienes dudas, ellos te causan el triple de dudas. Y tú te convences porque esas dudas las hace tuyas. Entonces aquí hay que decir stop, para el carro, quieto un momento. Tú tienes un problema psicológico que me lo estás endiñando a mí, me lo estás traspasando a mí. Entonces yo ahora siento la desazón y el descontento que tú sientes. Entonces no me soluciona nada. Esto lo digo porque hay un gran descontento social en esta sociedad en la que vivimos. En España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en China, en Japón. No hay un gran descontento social. Entonces parece que cuando alguien tiene ese don de la palabra, pero que te inyecta, te inyecta a fuego, más dudas, llega un momento en que tú ya no sabes si eres una persona, o eres el naranjito del mundial, o no lo sabes, ya no tienes ni idea, entonces te plantea más dudas. El poder de la palabra ha de ir acompañada de ideas neutras, ideas convincentes, pero ideas neutras. Yo he oído mensajes en muchos sitios y dices, oye, el tío convence, pero este está tronado, está tronado, está ido de la cabeza. O sea, lo que está diciendo es algo enfermizo que te está traspasando a ti. ¿Yo por qué he de tener inseguridades? ¿Por qué he de tener miedos? ¿Por qué he de tener dudas, preguntas, cuando yo lo que quiero es escuchar a alguien que realmente me enseñe el secreto? ¿Y cuál es el secreto en ese poder de la palabra? Ser uno mismo. Hoy en día, debido a la sociedad, oímos muchos discursos. Constantemente tú enciendes la televisión y tenemos un discurso de los anuncios de la tele, la publicidad. Luego el tío del tiempo, que uy, qué tiempo va a hacer. Luego el otro, que si la política. El tío del fútbol, que no para, que si gol del Barça o gol del Madrid. Tenemos discurso, discurso, discurso. El poder de la palabra nos invade. Todo nos queda en la cabeza. Y eso nos causa un momento de estrés. O sea, la palabra puede ser una causa del estrés. A veces el silencio es mejor que una palabra. El silencio, la tranquilidad, para luego poder absorber las palabras correctas en el momento indicado. Estamos invadidos constantemente. Entonces, esto, yo, a los que nos ven, yo no soy un gurú, pero yo soy un trabajador, soy una persona normal. Pero en vista de todo lo que ves, cuando tú te sales, te sales de toda esta invasión de palabras, porque todos son bla, 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 bla. Pones la radio, la tele, YouTube, lo otro, lees, todo es palabra, palabra, palabra. Yo lo que recomiendo es que tengan ratos de silencio, ratos con uno mismo, y que tengan mucho cuidado con estas personas que tienen ese poder de la palabra. Porque te pueden hacer su problema, su preocupación, sus miedos, sus incertidumbres, la pueden hacer tuya. No de golpe, pero sí poquito a poquito, poquito a poquito, y te vuelves como aquella persona. Entonces, siempre hay que tener un entorno sano, a nivel mental, a nivel físico, por supuesto, gente sana, que hagan una vida dentro de los cánones normales. Que si te tienes que dar un atracón de jamón, que te lo puedes dar. Que yo me encantaría darme un atracón de jamón, pero no es el caso. Entonces, hay que rodearse de personas sanas, men sana, incorpore sano. Es decir, mente, cuerpo, alma y espíritu sano. Y que cuando tú oigas el mensaje de la persona, que realmente sientas que te cobija la palabra, que es algo que tú puedes sacarle un fruto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los discursos, sobre todo que se dan aquí en YouTube, que son muy peligrosos de doble sentido y sobre todo con la televisión y todo eso. Y por esto, lo que estoy diciendo, lo único que digo es que no me hagáis caso. Yo doy una opinión. Y este es un poco el parecer, así, a vos que pronto que tengo yo sobre el poder de la palabra. Pero repito, que nadie me haga caso, que cada uno valore lo que tiene aquí en su mente y que deduzca lo que es realmente el poder de la palabra. Porque puede cambiar gobiernos, estados anímicos, países, puede cambiarlo todo la palabra. Entonces, hay que saber escoger el discurso. Y esa es mi iniciación, Cristóbal. Muy bien. No, muy interesante. Además, estoy contigo en varias cosas. Y sobre todo, eso no, las palabras, saber escucharlas y saber reflexionarlas y saber diferenciarlas, porque hay mucha palabra tóxica. Y eso es muy importante. Eso ya lo sabemos. Steve, tu turno. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, me gustaría añadir algunos pequeños detalles para lo que dijo Rafa. Primero, como muy bien has dicho sobre la publicidad, digamos así, hay una cosa que nosotros llamamos pues la persuasión. Es decir, persuadir a personas para que hagan lo que tú propones, por ejemplo, poder de convencimiento. Y esto no es más que retórica. Entonces, ese tema ha sido ya estudiado en psicología social desde hace mucho tiempo atrás. Con psicólogos sociales famosos, que bueno, más que nada se conocen en psicología, digamos. Pero sí, es decir, no es una cosa nueva. Esto ya se conoce desde hace tiempo. Por lo menos el siglo pasado. Desde principios del siglo pasado hasta hoy. Incluso ya se conoce incluso más. Pero bueno, hay otra cosa que tenemos que, que quiero añadir, que son criminales dentro de los, dentro del habla, dentro de forma de hablar, que también se llama double speech en inglés. Por ejemplo, que transmite ideas, pero están camufladas estas ideas en forma de hablar. Entonces, así convence a esa gente de hacer cosas que a lo mejor no es para su bien, sino que para el bien del hablante, digamos. Y no tenemos que irnos muy lejos de campañas electorales. a mí, pues entonces ya está claro. Pero, hay una cosa, que el título que puso Cristóbal a esa charla, pues, secretos que nos han escondido. Entonces, a mí me gustaría irme un poco más allá de lo que es esa parte, lo que se ve, lo que ya podemos estudiar, tocar lo que es tangible para la ciencia incluso, me gustaría irme más allá, más a la parte escondida, digamos así. Realmente, ¿qué es lo que nos han escondido? ¿Qué es lo que hay detrás de la palabra, poder de la palabra? Porque realmente hay un poder físico. Y ahora me quiero pasar a la física de todo eso. Es decir, que la palabra, ¿qué es? Frecuencia. ¿Sí? ¿Recordáis que la Biblia también habla de una cosa que Jericó perdió sus muros? ¿Qué pasó allí? Realmente, seguramente que Cristóbal sabrá explicarnos más detalles. ¿Qué pasó? Yo diría que los muros cayeron gracias a una frecuencia concreta. ¿Sí? Entonces, si la frecuencia es poderosa para, imagínate, una frecuencia alta rompe cristales. ¿Sí? Una frecuencia baja que, digamos así, es infrasonidos es perceptible por animales, por ejemplo. Y los animales pueden presentir, por ejemplo, un terremoto y se ponen nerviosos y huyen antes que nosotros lo podamos sentir. Digamos así. Pero esto aún es superficial, digamos. ¿Por qué? Porque quiero irme a la información vibracional que puede estar dentro de una palabra o dentro de un sonido que no necesariamente tiene que ser palabra concreta, sino un sonido y este sonido puede llevar consigo mismo información vibracional. Ahora es la parte más compleja del asunto porque nosotros podemos convertir los datos binarios, digamos, de un ordenador en frecuencia que podemos cargarlo en un sonido como una onda que cabalga junto con otra onda y esto podemos entenderlo como fractalidad. Es decir, una información metido en otra que sería, digamos así, recipiente de, digamoslo así, transportador, ¿ok? Una onda transportadora de otra onda, de otra frecuencia como la radio por ejemplo. La radio sabemos que hay frecuencias de entre tal y tal y son ondas que vibran y se propagan por el espacio y ¿qué llevan estas ondas? Pues sonido en este caso. Pero el sonido ¿qué lleva? Información, ¿verdad? Pero hay más, la televisión es lo mismo, la televisión también son ondas y ¿qué llevan estas ondas? Llevan imagen y la imagen en realidad no es como tal como digamos que vamos a enviar pues fotografías como saco un papel y lo suelto y a ver si la onda se lo lleva. No, no, no os imaginéis así porque ya sabemos que no es así sino que son información vibracional codificado que luego el aparato de la televisión lo que hace es decodifica esa frecuencia y lo transforma en imagen ¿ok? Es una información vibracional entonces veréis el sonido puede contener información más profunda más precisa ¿sí? que no sea palabra tal cual sino que puede ser a lo mejor emoción puede ser un sentimiento pero es más si vamos más a profundidad para estudiar el sonido como tal podemos observar que el sonido también tiene un rango de frecuencias de tanto a tanto por ejemplo de 20 hercios que es infrasonido ya hasta digamos así como mucho 40.000 digamos 40.000 son infrasonidos que ya no escuchamos podemos escuchar si la persona tiene muy buenos oídos a lo mejor puede percibir hasta 20.000 hercios 20 kilohercios bien para nosotros humanos pero hay animales que si perciben superior a eso entonces aún así si miramos el digamos el dominio de frecuencias de nuestra dimensión 3D dominio de frecuencias que es de 0,00 algo ¿sí? hasta los digamos así a ver si no me equivoco yo pues rayos gamma poco por encima de rayos gamma hasta allí nuestra dimensión se acabó es un rango de frecuencias ¿vale? el sonido comparado con rayos gamma o con la luz en sí es una frecuencia baja incluso si fueran pues ultrasonidos es una baja frecuencia el sonido como tal pero al mismo tiempo otras otras cosas como la luz hemos dicho es un rango muy estrecho la luz visible para nosotros ¿sí? el rango de frecuencias dominio de frecuencias de la luz visible es de pues infrarrojo a ultravioleta que es nada es muy poco digamos así una franja muy estrecha pero luego están los sentimientos las emociones ondas cerebrales pensamientos todo esto tiene una onda tiene una frecuencia y además la ciencia de hoy lo puede medir ¿sí? todo esto es medible ya ya no está escondido entonces aquello que nos han escondido a nosotros desde la antigüedad cuando decimos el poder de la palabra sí tiene poder la palabra para tener efectos sobre la materia tal cual lo digo amigos míos porque ya sabemos que el sonido tiene efectos sobre el cristal si se rompe el cristal si es demasiado si es muy alto y tiene intensidad también adecuada ¿ok? o sea que el sonido tiene diferente o sea no solamente el sonido sino que la frecuencia como tal una onda como tal tiene varias características amplitud longitud de onda ¿verdad? la frecuencia que es tantos tantos picos tantas ondulaciones por segundo digamos así ¿verdad? entonces todo tiene estas características todas las cosas tienen unas características incluso los átomos tienen una frecuencia la energía tiene una frecuencia ¿qué clase de energía? pues hay varios varios tipos de energía ahora el tema está aquí justamente que si si nos enfocamos que la palabra tiene un poder creador no solamente el poder de persuasión o poder de convencimiento o poder de transmitir una información a los humanos digamos sino que realmente tiene un poder sobre el campo cuántico ahora sobre la materia sobre los átomos pues sí tiene pero hay una condición detrás de esto ¿cuál es esa condición? es muy fácil ¿tiene la palabra carga emocional o no? ya está punto porque allí se acaba todo si yo digo una afirmación y no me lo creo no puedo esperar ningún resultado porque allí ahora que hemos sacado el tema pues vamos a decirlo el secreto como has empezado Rafa con el secreto el secreto que cuenta cosas maravillosas y al final no pasa nada mira os voy a decir que descubrí por qué y hay mucha gente que también acudió a mí diciendo que oye estoy aplicando la ley de la atracción y no me funciona ¿por qué será? claro vamos a analizarlo ¿por qué? porque en realidad funciona aunque Rafa no esté de acuerdo conmigo ¿qué ocurre? la gente en su libro en el vídeo que hay omiten datos omiten cosas que la gente pues no le llega la información y no lo aplica bien y no tienen resultados tal cual y está es cierto no tienen resultados ¿por qué? porque omiten decir escucha lo que tú dices lo que tú con tus palabras afirmas que es para ti ¿te lo crees o no te lo crees? ¿tienes dudas o no tienes dudas? vale ese tema lo he estudiado ya desde hace años desde mi despertar digamos así lo estaba estudiando en psicología en física ¿por qué no funciona cuando no funciona? ¿y qué debería cumplir para realmente funcionar? pues veréis el campo cuántico también es una frecuencia también es es vibración entonces sí que recibe información vibracional y ya existe un efecto que se llama efecto de rebote pero yo lo llamo de otra forma es efecto de erosión del campo efecto de campo Dan Winter lo llama efecto de campo justamente y aquí os podría traer ahora diferentes teorías cuánticas por ejemplo la teoría de la de la piedra digamos cogemos una piedra lo tiramos al río ¿sí? cuando cae al río lo que causa es ondas causa ondas circulares que expanden ¿sí? pero dice que luego se alisa esa misma agua se alisa y la pregunta dice en la misma teoría dice vale pero entonces ¿has cambiado algo? no, no has cambiado nada de hecho ok esa misma teoría está mal ¿por qué? porque omite un variable que sería en la ecuación digamos de la misma teoría omite un variable que sería justamente mira paradójico un constante que es la constancia misma ¿cuál es eso? ahora imagínate que detrás de ti tienes una montaña de piedras que no se acaban y tú puedes coger piedras y seguir tirando piedras al agua entonces tú vas tirando piedras las piedras se acumulan en el fondo van acumulando acumulando que al final salen fuera del agua y crean que una pequeña isla y esta isla ¿qué hace? desvía el río ¿has cambiado algo? pues sí otra cosa otro aspecto más mientras vas tirando estas aguas perdón estas piedras pues las ondas que estás causando no cesan siguen habiendo ondas olas ¿sí? que llegan a la orilla ¿y qué hacen en la orilla? lavan la orilla efecto de erosión ¿verdad? ya está ¿has cambiado algo en la orilla? sí estoy erosionando la orilla ahí estamos señores y aquí es donde fallamos todos fallamos ¿por qué? porque no tenemos constancia en aquella emoción que decimos que deseamos correcto y este es y este es el secreto es que un inciso Steve sí creo en el secreto cuidado pero en el sentido absolutamente que tú le estás dando es decir hay gente que dice yo quiero un Ferrari pero esa persona no se cree que va a tener un Ferrari yo no voy a tener un Ferrari porque no quiero ni me lo voy a creer ni me da la gana tener un Ferrari pero en lo que acabas de decir sí estoy de acuerdo si tú causas un efecto de erosión y vamos a extrapolarlo a el sentido de la vida este pequeño inciso es importante el que es constante en algo y está venga y toma y dale y dale claro que cambia por supuesto primero cambias tu entorno cambias tu forma de vida cambias la forma de pensar el que se acerca a ti se lo estás transmitiendo esto es súper importante porque tú puedes decir por ejemplo tú tienes un proyecto en tu vida y quieres hacerlo hay gente que dice bueno por intentarlo no pierdo nada eso no es creer en tu proyecto hay gente que dice bueno pues más he perdido en la guerra si pierdo total no pasa nada tampoco es la es la forma la forma es decir ¿dónde está la meta? ¿a dónde? allí 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 para allá pero para allá o sea te puedes caer te puedes tropezar te levantas te pueden empujar te desestabilizas pero tú sabes que la meta está allí y tú vas y tú vas y tú vas llega un momento que llegas a tanta velocidad que puedes partir hasta el aire y la gente tiene que ir a ese ritmo tiene que y lo ven lo perciben lo notan lo sienten y ese es el efecto montaña y erosión pero claro el secreto ¿dónde no tiene efecto? en personas pues que bueno se conforman y dicen bueno pues ya está por ejemplo un ejemplo tenemos un astronauta español hubo un momento en su vida que él se planteó ser astronauta él dijo yo voy a ser astronauta ¿no? y fue astronauta y lo es hay gente que dice bueno yo quiero llevar aviones comerciales ¿no? y desde bien niños juegan con aviones les gustan las películas de aviones están preparando su entorno y luego pues hacen mayores van a la universidad entran en una academia o escuela de pilotos salen aprobados empiezan a a tener ese movimiento tengo un amigo que llevan aviones piloto tengo un amigo piloto hoy desde hace tiempo que íbamos a la escuela desde los 6 años él ya estaba enfocado en maquetas de aviones que estaban montándolas hoy es piloto ¿te das cuenta? porque tú ya vas proyectando desde el minuto 1 como digo yo aunque te hagas mayor y tengas un proyecto da igual pero tú preparas el entorno tú enfocas el entorno y llega un momento que cuando tú dices ya lo tengo todo preparado ¿dónde está la meta? allí pues venga vamos hacia allí pero hay gente que no creen en el secreto porque han visto el vídeo han leído el libro y dicen bueno como soy pobre pues bueno ahora me escribo un papelito me lo pongo en el bolsillo pienso y digo cosas en voz alta pero tú no estás ni convencido pero es que ni ni lo vamos ni por asomo vas a llegar a nada por más y ahí llega la desilusión de las personas joder es que es que es que mira yo una de las cosas y yo voy a poner mi ejemplo yo llevo mucho tiempo en comunicación muchísimos años y yo cuando decido montar este proyecto en busca de la verdad yo me lo pensé mucho 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 pero mucho no podéis llegar vamos a imaginarlo me lo pensé tanto que cuando yo ya preparé mi entorno yo ya preparé todo ya pues bueno iniciamos el camino pues esto es lo mismo aquí se nos tira se nos insulta se nos denigra se nos falta el respeto se nos anima se nos aplaude da igual es lo mismo tienes que seguir que seguir que seguir que seguir y tienes una meta yo me imagino que a vosotros os pasa igual o tres cuartos de lo mismo si tú no tienes esa meta retírate retírate porque te comen los bichos te comen aquí o sea tienes que crear tu entorno o sea mi casa está adaptada para en busca de la verdad mi familia está concienciada para en busca de la verdad yo me tengo que ir de viaje yo tengo que ir para aquí yo tengo es el entorno si no hay un entorno que tú creas y un convencimiento propio dedícate a otra cosa pero así y ahí sí funciona el secreto ahora lo que dices tú Steve si no desvías el río y no erosionas la orilla pues es tontería que estés tirando piedras porque ahora tiras una piedra aquí la otra la tiras allí y no vas a generar ninguna montaña o sea vas a crear pues hay una cosita rara o te cueste mucho más claro y perdona por este inciso pero estoy de acuerdo contigo y está muy bien lo que estoy diciendo porque yo estoy vamos disfrutando lo que estáis diciendo a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho también Steve sobre esa física de las ondas la vibración que la carga energética de emociones que lleva eso es muy importante pero fijaros que es lo que yo veo y no estemos hablando de el secreto que por favor los que estáis aquí en el directo o los que estáis viendo el vídeo no estamos hablando de secreto estamos hablando del poder de la palabra pero que se habla mucho del secreto porque fue un best seller tengo por aquí a ver si lo tengo por aquí he visto por aquí hace un momento el éxito que tuvo os lo voy a explicar a ver esto fue en el año vamos a ver un super ventas en el 2006 ¿vale? y que han sacado 200.000 DVDs y si se sigue vendiendo tú vas a la no a la biblioteca pero vas a cualquier librería a comprarte el libro este y está y además si por internet lo tienes gratuito pero claro son gente que dice mirar todo lo que me ha pasado es lo que estoy diciendo ¿no? hay una parte que decía Steve que no ha dicho ¿no? y es esta la constancia pero es que todo va con la ley de la siembra y la cosecha tú no puedes hacer nada tú no puedes creer nada si no siembras o sea si no te pones en marcha si no te pones pim pam y venga y sembrar y sembrar porque siempre recoges ¿no? y esa es una ley universal de lo que siembras recoges lo que siembras recoge y a mí me da a veces pena y de verdad con mucho respeto lo digo pena personas que son vagas vagas en este sentido decía Steve que había gente que decía no es que a mí no me le decía ¿no? que mucha gente no le funciona lo del secreto pues es nomás porque es vaga porque cree que dice y no hace nada es que todo tiene que haber una acción es que si no hay una acción no ocurre no hay reacción no hay reacción no hay una acción no hay reacción no hay un motivo no hay reacción o sea no hay una acción no hay un motivo no hay una acción y no hay una reacción y claro esto es una ley universal ahora ¿de dónde viene esta ley universal? ¿se puede medir con la física? bueno Steve nos ha dado yo creo que una lección muy importante sobre el tema de la vibración ¿no? mira los músicos hay más hay más adelante adelante yo te dejo porque yo lo único que quería decir es eso con respeto y con respeto a la gente que tiene mucha fe y tienen a Dios y a mí me parece yo soy creyente y tienen a Dios como el como diría como el abracadabra ¿no? o sea es que no no nos enseña nada de los textos esto ¿no? al revés nos incita a venga y actuar y actuar porque si no haces nada no aparece nada hay un chiste para eso señor que me toque la lotería durante un mes dice hijo compra lotería hombre claro pero es así ¿no? adelante Steve bueno saludos a Sergio que veo que estás comenzando por aquí no sé por qué no entra o no sé si puede bueno tampoco le he pasado es que me parece que estaba en la radio me parece que estaba en la radio y nos estaba viendo por ahí ya ya ok pues mira fijaos una cosa muy interesante porque me gustaría daros un ejemplo concreto de todo eso porque realmente vamos a enfocarlo de una manera que se entienda bien los milagros antiguamente eran milagros porque no se podía explicar por qué ahora hoy con la física cuántica y con las teorías de muchas digamos así realidades paralelas ok ya la ciencia empieza a aceptar que existen si incluso oficialmente y hay teorías y teorías y los físicos teóricos que están elaborando estas cosas pues entonces intentan explicarlo de alguna forma el salto cuántico etcétera etcétera pero ya sabemos que la física cuántica se trata también de probabilidades tal cual es muy fácil de hecho probabilística se enseña incluso en psicología porque hace falta porque si no no puedes investigar porque de esta manera podemos predecir tal como digo predecir conductas en psicología pero no solamente aquí sino en matemáticas y en para que tengáis una idea para los que no no lo conocen aquí está para que sepáis una cosa bueno es una idea eso de psicometría ¿vale? medición psicológica que es matemática pura para que veáis aquí unas pequeñas no sé si se ve ¿vale? cálculo matemático ¿vale? un montón de cosas para poder calcular probabilidades pronósticos estadística etcétera etcétera bueno simplemente deciros que la probabilidad está presente en todo entonces en física cuántica se utiliza también para predicciones cómo se va a comportar una partícula subatómica si se cumple en algunas condiciones por ejemplo o si se le incide con ciertas frecuencias cómo podemos medir su velocidad cómo podemos medir su dirección su su peso un montón de o sea el comportamiento de las partículas subatómicas bien ¿por qué hablo de probabilidades? porque realmente nosotros para decir yo quiero lograr algo en mi vida esto se puede calcular en probabilidades teniendo en cuenta la serie de factores que debería cumplir para lograr tal cosa entonces yo simplemente hago pues tomo realmente notas para cumplir tal cosa por ejemplo tomemos el caso de Ferrari porque ya hemos hablado del Ferrari ¿no? yo quiero lograr tener un Ferrari ¿vale? bien entonces ¿qué necesito tener? dinero o digamos así o heredar algo grande o ser no sé tener una empresa que tenga yo un montón de pasta por ahí ¿no? o que alguien me lo regale por ejemplo o que entonces estamos enumerando condiciones por ejemplo o probabilidades de que alguna de estas cosas ocurra ahora digo bien soy pobre pegado al suelo ¿no? no tengo trabajo no tengo quién me va de dónde voy a heredar yo cosas así vale pues bien ya apaga y vámonos ¿no? porque se acabó dices yo nunca voy a tener un Ferrari vale la ley de la atracción dice una cosa pues visualiza visualízalo compórtate como si ya lo tuvieras ok y entonces ahí está el problema que cuando tú visualizas y pasa un año y ves que no ocurre dices abandono ya no quiero más porque me harté ¿sí? y qué pasa si el día siguiente hubieras recibido tu Ferrari pero el día anterior tú abandonaste os explico qué puede ocurrir imagínate que esto es por absurdo ahora te paso ya te permito Rafa o ah no que Cristóbal te tenías que ir ¿no? no bueno sí ¿cuál de los dos se va Rafa pero vamos a ir a ir terminando porque los que estáis aquí en el en el directo para entender qué significa qué significa la constancia fíjate es decir si yo hoy me harto de hacer las visualizaciones de mantener la frecuencia de la emoción que yo tengo un Ferrari que disfruto con mi Ferrari por ejemplo si yo hoy abandono esto porque me harté imagínate que no voy a salir a la calle porque digo ah no tengo ganas pero si no abandono y mantengo esta emoción positiva y entonces fíjate que digo ay qué día más bonito entonces voy a dar un paseo ¿sabes? y salgo a la calle y justamente en mi calle o al lado al otro lado o donde sea yo simplemente quiero cruzar por el paso de peatones y un loco con su coche viene como ¿no? borracho a lo mejor y casi atropella a un señor y yo salto le salvo la vida a lo mejor su ponte y sencillamente dice este señor vaya qué suerte o no sé te agradezco que me has salvado la vida y por lo tanto pídeme lo que quieras que tengo la posibilidad de tener lo que tú quieras porque yo tengo pasta lo que sea ¿no? y le salvas la vida y a lo mejor te regala su coche que está aparcado allí y no no te no te preocupes que yo tengo otro más y tal pero le salvas la vida a uno así y ya tienes el Ferrari y te lo han regalado y no has hecho nada más simplemente has visualizado eso pero si el día anterior tú abandonas ya no sales a la calle y no salvas a este señor y lo atropellan porque no estás en el lugar adecuado en el momento adecuado para tener la experiencia y esto es debido al cambio de tu frecuencia de tus emociones porque gracias al cambio de emociones has cambiado tu actitud has cambiado tu postura has cambiado tu forma de ver el futuro y has abandonado tu camino ya no lograrás eso ¿por qué? entonces ese señor a lo mejor alguien va a heredar su Ferrari o alguien diferente lo vaya a salvar y entonces se lo regala a otra persona no a ti ¿por qué? porque no has estado tú en el lugar adecuado en el momento adecuado observáis es que es muy importante qué va a pasar probabilísticamente en el futuro en un futuro probable simplemente porque tú cambias tu tu emoción es decir ya no eres constante no has mantenido la constancia por ejemplo simplemente haciendo un un cálculo simple si tomamos dos dados dos dados sabéis los dos dados ¿sabéis cuál es el número más probable que salga? es simple cálculo matemático es el siete puedes ir allí a tirar ¿por qué? porque la combinación de los dos dados da más veces siete que el resto de los números entonces probabilísticamente es más probable que salga siete que el resto de los números si solo juegas un dado con uno solo entonces la probabilidad de que salga seis es un sexto es fácil ¿sí? es un sexto entonces ¿qué es lo que tú haces para mantener una frecuencia? ¿qué es lo que tú haces que realmente porque aquí se incluyen tus creencias tus sistemas tus esquemas mentales toda tu actitud tu comportamiento ¿cómo te influye el entorno? ¿cómo te influye la sociedad? ¿qué es lo que estudias? ¿qué es lo que aprendes? ¿cómo subes y bajas en tus emociones? todo influye en un futuro probable esto hay que aprender y detrás de esto existe una cosa que se llama inteligencia emocional y detrás también existe una cosa que se llama paradoja mantener esta emoción paradójicamente a pesar de las circunstancias fíjate que os digo a pesar de las circunstancias hay que aprender mantener esa constancia porque entonces vas a lograr aquello que te has propuesto y no sabes el camino que va a tomar esa manifestación es lo que dice en la Biblia que los caminos del Señor son como inescrutables sí ahí está lo que quería decir justamente la Biblia y Cristo dice también esto que vosotros haréis cosas más grandes que yo hice ¿por qué? porque tenemos el poder de hacerlo pero esto es lo que nos escondieron ese poder lo que nos escondieron ya gracias Steve no muy interesante y Rafa ¿querías decir algo? mira yo he puesto un ejemplo muy bueno me ha gustado me ha gustado y hay una cosa que a mí me pregunta la gente hay cosas que me preguntan mucho y hace poco me preguntaron unos muchachos oye Rafa para ser investigador y te quedas así de buena mira para ser investigador no hace falta tener una carrera o sea un investigador puede ser cualquiera hombre si la acompañas de algún tipo de carrera pues es algo mejor evidentemente que te va a abrir muchas puertas y te va a dar muchas luces para ser un investigador lo único que hace falta es actitud ya está no le des vueltas actitud siempre vendrá la mala suerte el destino personas situaciones que te van a intentar desviar tú retomas si es lo que tú quieres retoma tu camino es constancia actitud aptitud mental pues tú tienes que estar apto yo no me gusta contar cosas porque podría contar aquí anécdotas hasta el año 3500 porque a mí me ha pasado de todo y más cuando has viajado tanto has estado en tantos países te han detenido en África casi te secuestran y no es broma o sea yo podría contar aquí las 101 cuántas adversidades hay todas tú piensas que están todas las adversidades y la palabra va ligada al pensamiento si tu pensamiento no es llegar a la meta perdón amigo no vas a ayudar no vas a ayudar claro has de creer en lo que tú haces un inciso un inciso corto has dicho actitud pero la actitud tiene un mecanismo para que aparezca es decir psicológicamente la actitud depende de patrones mentales y los patrones mentales dependen de creencias entonces vamos primero a creencias porque según que creencia tengas digas por ejemplo no lo merezco mi actitud será según mi creencia no voy a actuar o sea actitud o sea creencia esquemas mentales actitud acto esta es la orden luego luego hay una una parte que es el ser humano somos muy materialistas somos muy materialistas y te tienes que deshacer de una de las cosas más importantes si no olvídate o por lo menos en mi caso en mi caso personal ¿qué es lo que recibo a cambio? ¿qué voy a obtener? ¿qué tengo? ¿qué me dan? yo ni quiero saber lo que tengo ni quiero saber lo que voy a obtener ni lo que voy a obtener allí o sea es cuestión de convicción o sea es como ser pues ¿cómo te diría yo? lo vamos a exagerar ¿no? pero es como ser un suicida fundamentalista así de claro tú quieres ir para allá y vas a ir para allá evidentemente con ética esto hay que entenderlo con ética pero no estés preguntándote ¿qué voy a recibir? ¿qué me van a dar? no, 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 no te encontrarás con cosas eso sí lo sé y lo tengo seguro y te vas encontrando con cosas buenas y malas en todos los ámbitos en la vida en la investigación aquí en YouTube en la calle con los amigos con la familia porque ahora llega de repente y te llega un familiar y te dice pues me he quedado parado joder macho no me jodas sí, mi jefe ha cerrado está reduciendo plantilla y tú eso no lo esperabas bueno, pues hay un familiar que tienes que ayudar son cosas imprevistas pero las metas son las que son y si tú tienes claro dónde quieres ir dónde estás hacia dónde vas cuáles son tus metas y dejas un poquito atrás el ego la recompensa la palmadita en la espalda todas esas cosas que nos dan como o sea, si tú lo esperas cuando vas andando te paras en el camino y te giras a ver a ver quién me da la palmadita quién me aplaude quién me abraza yo eso no lo hago expectativa esto se llama expectativa de incentivos claro si tú vas tirando llega un momento que todo eso te lo encuentras te lo encuentras de verdad es que te lo encuentras gente que te envía correos o gente que te habla o te paran por la calle hombre Rafa Taro o oye y te lo vas encontrando 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 pero luego tú reflexionas honestamente contigo no no aquí porque estoy hablando y hay personas que nos están viendo no, no yo conmigo mismo y ya me conocéis una persona transparente y yo me siento y digo wow si tengo más de lo que yo había soñado o sea más de lo que yo esperaba y es agradable pero ya está ya se me ha acabado el momento de gloria y a seguir trabajando aquí se ve o sea por ejemplo el amigo Cristóbal también hace lo mismo Steve hace lo mismo hacemos nuestro trabajo que nos aplauden vale que no nos aplauden pues vale también no pasa nada que estamos convencidos de que lo que hacemos lo estamos haciendo primero por nuestras metas personales o por nuestro despertar o por cualquier motivo y luego porque sabemos que a la gente pues también en cierto modo le hace un bien o por lo menos le ayuda a pensar en algo esto es importante desprenderse y cuando digo desprenderse el poder de la palabra también te puede decir has de obtener recompensa tienes que ser el mejor cuidado el mejor en qué en cómo de qué me estás hablando yo no intento ser el mejor hay gente que en la sociedad te dice porque has de ser el mejor tienes que ser competitivo tienes que ser esto tienes que ser lo otro y cuando tú apartas esas palabras y las desvías y retiras a la persona y dices mira yo no quiero ser el mejor en nada yo quiero ser yo que hay mejores por supuesto que hay peores por supuesto pero me gustan los mejores y me gustan los peores escucho al mejor y escucho al peor cuál es el problema y tú tienes tu propia identidad y yo creo que a partir de tu propia identidad tu propio convencimiento y tu propio saber estar y saber hacer es cuando realmente el equilibrio de la palabra con la persona y lo que tú estás transmitiendo yo creo que hay un equilibrio como podríamos decir sano armonía armonía sana óptimo bien bien sin ánimo de más y sin ánimo de menos o sea en su justo lugar y esto es importante porque volviendo a lo de la palabra la palabra es importante con lo que tú tienes aquí si lo que tú tienes aquí lo podemos ver lo podemos ver vamos a poner otro ejemplo canales que hablan de reptilianos porque tienen reptilianos aquí y su vida es reptiliano y reptiliano y pon un reptiliano en tu vida y te fregará la casa y el otro habla de que el gobierno el gobierno nos come nos come el gobierno el gobierno pues porque tú tienes aquí alguien que te está gobernando alguien que te está machacando o tú te estás machacando pero cuando tú apartas todo esto y dices bueno sí que habrán reptilianos pues lo sabrá o no lo sabrá que el gobierno ya se sabe el gobierno ya se sabe lo que es no el gobierno no es caritas el gobierno es lo que es y tú eres consciente de todo pero no dejas que todo eso te entre en tu cabeza porque si no das el mismo discurso exacto estás dando el mismo discurso tú cabeza de qué está llena de reptilianos de iluminatis de qué de qué de qué sabes una cosa que hay gente que cuando descubre estos temas al principio sabes y es entendible claro comprensible que ocurra eso que se sienten indignados sabes se sienten muy atacados sabes utilizados sí y claro yo también me sentí indignado al principio pero no puedes llevar esto hasta la eternidad porque entonces te mueres te mueres claro te da algo bueno yo creo yo creo que hasta aquí nos daría para siete vídeos más ¿vale? y en varios idiomas porque es muy interesante y yo creo que hemos tocado puntos muy interesantes yo me quedo porque claro algunos dicen que esto lo único que tienes en la cabeza es Biblia digo pero claro es que la he chupado desde como suele decir desde que era un niño hasta ahora y sigo haciéndolo pero me viene a la mente Salmos como lámpara es a mis pies tu palabra que la palabra misma la que tú sueltas esa energía que sea esa luz a tu camino y hay otra cosa que hay que renovarse porque claro cuando a alguien le metes esto de que si el poder de la palabra la ley de atracción y no le encaja y no le encaja porque su vida ha sido no puedo a mí me han dicho que soy un cero a la izquierda toda la vida yo soy mano de obra de carga tu padre te ha dicho no vales para nada o sea te meten palabras de tóxicas hay una cosa que es renovarse tener la capacidad de abrir o sea de decir a ver voy a asimilar y voy a ver qué efecto hace en mí porque la verdad es que todas esas palabras todo lo que nos dicen de que podemos conseguir todo lo que queramos o lo que podamos porque me gustaría tener 7 millones de euros no puedo a ver si me entiendes pero no pero no es mi vida querer tener mucho dinero son otras prioridades en mi vida uno tiene que saber qué prioridades hay en tu vida ¿no? Ahí hay un ingrediente perdón hay un ingrediente que se llama relevancia eso es algo que sea relevante para tu vida sí tiene que ser muy importante ¿no? hay gente que prefiere un trabajo estable hay gente que prefiere el amor otros prefieren yo que sé perderse y viajar por el mundo lo que sea pero que seas tú el que decides ¿no? y que transmitas eso hacia el futuro ¿no? y es muy importante el poder yo sí quiero en el poder de la palabra lo creo yo creo en el poder de la palabra pero tanto para hacer bien o para hacer mal eso es muy importante y no solamente fijaros Steve ha dicho algo que la voz es vibración ¿no? la palabra es vibración pero la palabra escrita la palabra escrita ahí hay ¿cómo es que la palabra escrita también tiene poder para cambiar vidas para cambiarte la manera de pensar? ojo eso sería otro misterio ¿no? porque algo que está ¿cómo ha podido ser transmitido eso a algo que está escrito? ¿no? ¿cómo habrá sido? bueno pero lo que quiero decir que a mí me ha parecido estupendo este directo os digo a los amigos del chat los que estéis en el directo que si queréis seguir otro directo no sé si vosotros tenéis algo ahora o lo que sea yo me voy al de Iván Martínez que tenemos algo por ahí especial y no sé decir vuestras redes sociales si nos conocen los que están nuevos por aquí por mi canal y bueno y nos despedimos ya pues bueno ya veis aquí en busca de la verdad Rafa Fernández aquí tenéis todo en Twitter todo donde me podéis encontrar me encontráis en Facebook agregarme a Facebook no muerdo no soy un ogro me podéis agregar veo que últimamente la gente se está animando mucho a incluirme y eso me encanta y solo una cosa somos lo que comemos si comemos mucho cerdo y nos inflamos de cerdo nos volveremos como un cerdo pero también si comemos palabras negativas nos volveremos negativos no puedes eres feo eres tonto eres malo seremos feos tontos y malos por eso hay que rodearse de personas guays de gente cojonuda como digo yo y no dejemos que nadie nos coma el tarro que seamos nosotros el que podamos hacer las cosas gracias Cristóbal gracias gracias a ti Steve pues nada nada más solo tanto que recordad por favor constancia y aunque sea paradójico sin importar las circunstancias constancia 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 porque allí está el secreto gracias gracias a todos pues nada pues muchas gracias a todos gracias a los que estéis aquí en el directo y bueno esperemos que podamos seguir este ejemplo y yo creo que es un buen consejo que ha dado Steve el tema de la constancia y que y sobre todo lo que ha dicho también Rafa me ha gustado mucho tenemos también que examinar a quien escuchamos alguien me dijo hace mucho tiempo que nuestras orejas o nuestros oídos no son cubos de basura quiero decir no escuchéis a aquel que está hablando mal de aquel o sea es preferible decirme yo no quiero escuchar nada malo si me hablas cosas buenas de él te escucho las malas no porque sabes eso contamina también eso contamina esto que está aquí bueno nada muchas gracias chicos un abrazo nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós gente chao chao chao